Música Las trabajadoras y trabajadores de la agencia TELAM, la agencia pública de noticias, que tiene más de mil empleados, hace minutos se acaban de declarar en paro hasta el cierre del día de hoy porque tenemos dos vendidos arbitrarios, incausados, recibidos por la empresa, uno de ellos con características de represalia periodística, porque fue un compañero que fue reprendido por una pregunta que le hizo en una conferencia de prensa a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad. Ese destino además tiene ese condimento de persecución política, persecución ideológica. Además el paro es en defensa de nuestros salarios, rechazo al 20% de aumento salarial y en defensa del mantenimiento del sector publicitario de TELAM, donde están en riesgo cerca de 120 puestos de trabajo. Acabamos de iniciar un plan de lucha para revertir estas decisiones del gobierno. ¡Gracias!